Andrea, vamos a verlo. Bueno, Andrea, me encanta que hayas escogido la opción de poner la foto en blanco y negro. Como que le da más valor a la foto. El retrato es bonito, se ve perfectamente que es un actor que lleva un micro, pero no deja de ser una foto fácil, con todo lo que teníais ahí. También, mirando tu carrete, hemos visto otra opción, que la verdad que nos ha enamorado a todos un poquito. La señora. Que es esta. Esto nos ha gustado. Brutal. ¡Qué foto! Parece una foto muy limpia, muy sencilla también, pero que cuenta más y que tiene una mirada más complicada que la anterior.